El tren es listo, el tren es listo, el tren es listo, la barbaco en la calific y va bien Ponte que voy para allá, ponte que voy para allá Para la fila, la fila Si, la fila va Simo A fila Sema, cabrón No es Sema No es Sema Oye, ya te ayuda No te caigas Te ayuda a Sema, no te caigas Wow No es Sema, cabrón No es Sema, cabrón No es Sema, cabrón Dios Chaval Juega rápido Quisimo a la fila, Estefano a la fila Estefano a la fila Estefano a la fila Estefana 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 No, no, no.